Esta es una aclaración que ha realizado la CIDOB, dirigentes de la CIDOB y también de la Organización Indígena de la Chiquitanía. Estamos hablando de este desconocimiento que se realiza de Emigio Poiche, quien habló a nombre de los indígenas de la Chiquitanía. De hecho, este señor Poiche, Emigio Poiche, reconoce ser funcionario de la gobernación de Santa Cruz. La Organización Indígena Chiquitana y la Confederación de los Pueblos Indígenas de Bolivia lamentan que politicen la emergencia por incendios en la Chiquitanía y resaltan la declaración de Emigio Poiche, quien es funcionario de la gobernación, al mencionar que el gobierno ha destruido la Casa Grande. Emigio Poiche aceptó ser funcionario de esta institución. Estoy trabajando en representación del pueblo chiquitano, en la Secretaría de Pueblos Indígenas que existe en la gobernación. Asimismo, la Confederación de los Pueblos Indígenas de Bolivia lo desconoce a Emigio Poiche como representante del pueblo de la Chiquitanía. Como Confederación CIDOB tenemos nuestras estructuras orgánicas, desde las comunales, las centrales comunales, la regional de Oiche. Yo la verdad que a este señor no lo conozco en absoluto. Por lo menos nosotros, por la información que tenemos, no es dirigente en ninguna comunidad de manera orgánica, mucho menos representante de la Oiche. La ex cacique de la Organización Indígena Chiquitana ve que el funcionario de la gobernación solo obedece órdenes de su patrón y no goza del respaldo de los chiquitanos. No, mire, decirle que lamentamos que esta clase de persona, en verdad él es un hermano indígena, pero que se ha prestado siempre a hacer servirle a la derecha, a obedecer a los patrones. Esto obedece una línea que le ha dado el patrón, pues el patrón Rubén Costa seguro le ha dicho, hay que pronunciarse, hay que pedirle ayuda internacional. ¿Por qué? Porque Emilio Poiche no ha sido nunca un dirigente orgánico, no ha salido con un mandato orgánico del pueblo chiquitano para venir a representarnos en la gobernación. Él es autonombrado, ocupa la secretaría de los pueblos indígenas en la gobernación, pero él no es ningún dirigente. No es dirigente, no tiene ningún mandato, no goza del respaldo de los pueblos indígenas de la Oiche, no goza de ningún respaldo de ellos. Más al contrario, él goza del respaldo del patrón, de su patrón Rubén Costa, de ese hombre que es el que está buscando protagonismo político a través de este hermano indígena que lamentamos que se preste para estas acciones.